¿Cómo están funcionando las redes sociales? Y no vemos que, bueno usted me dice, ya hubo una persona que fue remitida y que se le determinaron unas horas privado de su libertad en virtud de no haber cumplido con este ordenamiento, pero ¿y qué hay de los policías que han sido grabados extorsionando? Bueno, ya hay un elemento dado de baja por un asunto grabado por un turista y nosotros en todo caso le… Entonces pueden cometer un ilícito y pues los despiden, pero castigo no hay, o sea hay actos de corrupción que debieran estar siendo sancionados y quienes los cometen ser presentados ante un juez, tienen además asuntos internos, que es un grupo dentro de la policía que se supone que está para supervisar y para comprobar todo este tipo de faltas y castigarlas, porque pues que a gusto, ¿no? Que simplemente los despidan. Me parece que por ahí no va la aplicación correcta de la ley, ¿o sí? Bueno, para poder despedirlo se tiene que sustentar. O sea, el reporte se pasa a la, ¿cómo se llama? La Comisión de Honor y Justicia, quien determina lo que se va a hacer con el elemento. Y además la parte del, digamos, del abuso de autoridad sí tendría que ser, que nosotros demos vista, en todo caso a la Fiscalía y la Fiscalía pedirle al ciudadano que ratifique la denuncia, ¿no? Porque finalmente ese es el asunto. El ciudadano es quien sube la denuncia y tendría el mismo ciudadano que ratificarla de acuerdo al debido proceso, ¿no? O sea, ahí necesitamos... No, me disculpa usted, pero cuando son grabados y además con todo y sonido, pues están siendo grabados con las manos en la masa, infraganti, eso ya no requiere de una denuncia. Ahí está ya visto que está cometiendo un ilícito. Yo no, yo, en ese tema yo desconozco si está contemplado el que una grabación sea válida para abrir una carpeta de investigación. Yo honestamente los conozco, aquí nos puede asesorar lo mejor el licenciado Chong en ese sentido, ¿no? En este caso, bueno, hay que entender dos cuestiones. Es el tema de responsabilidad administrativa de los servidores públicos en términos de la destitución, inhabilitación para ocupar algún cargo público y el tema de abuso de autoridad, que obviamente sí hay que darle vista a la Fiscalía. Como bien comenta el regidor, sí es menester llevar un procedimiento, aunque también es cierto que, en este caso, al tener el video, sí se podría iniciar, en este caso, que le diera vista esa misma Comisión de Honor y Justicia, ¿no? Que en su momento sí tendrá que ratificar precisamente el gobernado o el afectado del abuso de autoridad, ¿no? Y se tendrá que llevar el procedimiento en términos de la posible comisión de un delito, ¿no? Eso independientemente del tema administrativo, que sería la destitución, que sería, en su caso, la inhabilitación para ejercer algún cargo público en términos de la ley administrativa. Así es.